¡Suscríbete al canal! Para poder tener una conexión más interesante Dicho esto, hoy quiero ampliar esa lista Y quisiera mostrarte más cosas que podrías eliminar No solo de tu casa, sino de tu vida Gracias al minimalismo ¡Comencemos! Cuando hice la primera lista de cosas Que había eliminado de mi vida Con eliminar me refería a desechar Ya fuera donar, votar o reciclar Conforme pasa el tiempo Y aprendo más sobre el minimalismo Voy encontrando más objetos que desechar Pero también Más rutinas e ideas Dicho lo anterior Esta nueva lista combina Tantos objetos como pensamientos Que he desechado Más cosas que deseché De mi vida Ropa Que ya no me sirve O que ya no me hace feliz Esto es lo más sencillo de desechar Es muy intuitivo saber Si una prenda de ropa Te hace feliz o no Además La ropa se gasta Así que siempre que reviso mi armario Encuentro prendas que dejar ir En mi última limpieza Saqué varias prendas Que ya no usaba Me encontré Con ropa firmada De la época de la secundaria Que sí Tenía muchos años en mi armario Antiguos vestuarios De mi época como actor Y debo decir Que mi estilo Y gustos han cambiado A lo largo de los años No queda más remedio Que crecer Es duro Pero a todos nos pasa Todos tenemos esas prendas Que juramos Que vamos a usar Cuando por fin Logremos un objetivo Ya sea bajar O aumentar de peso Si realmente Piensas cubrir tu objetivo Consérvalo Si en tu corazón Sabes Que no lo vas a cumplir Regálalo a alguien más Que podría necesitar Objetos sentimentales Nostalgia ¿Qué haríamos sin ella? Encontré varios objetos De algunas exparejas Cartas Regalos Recuerdos Deseché las tarjetas Fotografías Recuerdos de eventos Que curiosamente Ya no recuerdo Ya te puedes hacer una idea Saqué una bolsa completa De cosas Que no le estaban Añadiendo valor A mi vida Conserva Nada más Lo que tenga Un valor profundo Para ti Las experiencias Son las cosas Que realmente Nos llevaremos Hasta el final De nuestros días Zapatos Dañados La primera vez Que deseché zapatos Saqué todo lo que Me lastimaba los pies Y dejé Los que amaba Esta vez Saqué lo que Se había dañado Por el uso Hay cierta satisfacción En desechar Una prenda de ropa O de calzado Que se bota Porque se ha usado Hasta las últimas Consecuencias Además Sabes lo que Esto significa Significa Si quisiera Podría comprar Un par de zapatos nuevos Porque tengo Un espacio Para guardarlos Que curiosamente Ya no tengo ganas De hacerlo Adornos De mis paredes En las paredes Tenía colgada Muchas cosas Quité algunas Porque la vista También se cansa De vez en cuando Es valioso Tener espacios vacíos Sirven de contrapunta A los espacios llenos Además Entre menos cosas Hay en las paredes Menos cosas Hay que sacudir A eso Se le llama estrategia Si has llegado hasta acá Quiere decir Que el video Está siendo de tu agrado ¿No es así? Si este es el caso ¿Por qué no suscribirte? Estoy seguro Que si este contenido Te está gustando El que viene Te va a encantar Si una vez Ya lo hiciste No olvides activar La campanita Para futuras notificaciones Y que no te pierdas Ninguno de los videos De minimalismo simple Continuemos Equipo deportivo Que ya no usas ¿Quién no tiene una caminadora Que usa como perchero? Todos tenemos equipo De todo tipo Que no usamos Incluso objetos Ya descompuestos Que juramos Que vamos a usar Después De una honesta conversación Conmigo mismo Decidí regalar El equipo deportivo Que realmente no uso La verdad Es que eliminar Estos objetos De mi vida Fue un alivio Soy una persona Que prefiere entrenar Por fuera Y por lo tanto Puedo enfocar Mi energía En ejercicios Que si me gusten Regalos He minimizado Los regalos Objetos Que doy Ahora trato De dar regalos Experiencias El minimalismo Me ha enseñado A añadir valor A la vida De otras personas Tanto como a la mía Regalar objetos En especial Si son cosas Que otras personas Podrían no necesitar Lo único que hace Es llenar la vida De otras personas De cosas Que tendrán que cuidar Compras de libros Calma No estoy diciendo Que dejes de leer Lo que estoy diciendo Es que dejé De comprar libros Existe una enorme cantidad De opciones en línea Kindle Por ejemplo En él He encontrado Muchos libros interesantes Que no habría leído De otra forma Cuando decidí Desechar la idea De comprar libros Empecé a explorar Alternativas Que me sorprendieron Aplicaciones Para el celular Como ya te dije antes Eliminé Todas las redes sociales De mi celular Pero también Eliminé Otras aplicaciones Decidí dejar Solo la aplicación De Uber La de mi banco Whatsapp Y Spotify Menos aplicaciones En mi teléfono Significa menos notificaciones Y menos tiempo perdido Relojes de pulsera Creo que este fue El primer paso Consciente Creo que este fue El primer paso Consciente Que di Hace vivir Una vida simple Mi teléfono Da la hora Así que eliminé El reloj De mi muñeca Sé que hay personas Que usan el reloj Para medir pulsaciones Cardiacas Pero Yo confío En mi reloj interno Incluso Cuando voy a entrenar Yo sé como me siento Y sé hasta donde Presionarme Así que no tengo Reloj de pulsera Desde que dejé de usarlo Me siento Bastante igual La verdad Es que usarlo No le aportaba Nada a mi vida Tampoco Puedo decir Que dejar de usarlo Haya generado Un cambio radical Eliminar el reloj Para mi Fue un acto simbólico Una forma De decirme a mi mismo Que no soy Esclavo del tiempo Curiosamente Desde que dejé de usarlo Soy muy bueno Sabiendo Que hora es Sin necesidad De mirar el reloj Como ven Algunas cosas Que eliminé Son muy específicas Cada vez Que reviso mi casa Elimino más cosas Pero cada vez Es más específico Lo que voy a desechar Además Una buena parte De mis limpiezas Son de ideas Y acciones Más que de objetos Esto hace Que mis rutinas De limpieza Sean más conscientes Y reflexionadas ¿Te gustaría saber Que planeas eliminar? Cuéntame en los comentarios Siempre es interesante Saber Lo que otros Están haciendo Eso nos ayuda a todos Y eso ha sido Todo por hoy Si te gustó el video Dale un me gusta Déjame un comentario Y compártelo Con tus compañeros O con alguien Que podría necesitarlo Eso nos ayuda A crecer Cada día más Mi nombre es Isaac López Y nos vemos Hasta la siguiente emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!